El evento que cuenta con el patrocino de la Federación Chilena de Bochas reúne a clubes que representan a Arica, La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpue, Villa Alemana, San Felipe, Santiago, Talca, Constitución y Curicó. El campeonato se desarrolla en base a tres modalidades que son individual, tercetos y tiro con precisión. Los torneos se realizan desde las 8 y media de la mañana y hasta las 13 horas en las series matinales y desde las 14.30 horas hasta las 19.30 horas por la tarde. Según la programación de las competencias, las finales deberán disputarse este lunes por la mañana y la premiación se programó para el mismo día pero por la tarde. El presidente de la rama de bochas del club esportivo italiano, Francisco La Sala, indicó que este tipo de torneos es importante para el desarrollo del deporte en Iquique y para revitalizar la práctica de la bocha que en el pasado dio campeones nacionales para esta ciudad. Esto es muy bueno porque los antiguos jugadores que sacaron lucha de este deporte a Iquique, que salieron campeones tres veces, campeones de Chile, y ya están fuera de juego. Ahora hay nuevos jugadores que están surgiendo y eso me da mucho gusto porque significa que estamos reverdeciendo la bocha. La práctica de la bocha tiene una larga tradición en Iquique, incluso se llegó a organizar campeonatos escolares en el pasado gracias a que muchos profesores eran cultores de este deporte. Durante la década del 70, Iquique obtuvo tres años seguidos el campeonato nacional de la especialidad, tanto en la modalidad individual como por equipos. Gracias. 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 Gracias.